manifestación en ucrania por la paz y en recuerdo de las víctimas miles de manifestantes corearon el lema yo soy volnovaja en recuerdo de las víctimas acribilladas en un autobús de pasajeros el martes pasado el presidente ucraniano petrópolis en correcalcó que ucrania es un país europeo pacífico los militares ucranianos deben llegar hasta la frontera pero no violarla los ucranianos deben seguir adelante la gente está llamando desde lujansk y donetsk y dicen que los malos no son los ucranianos sino los rusos y los prorrusos la valoración sobre el terreno del corresponsal de euronews en ucrania sergio cantone kiev quiere la revancha quiere recuperar lujansk y donetsk y encontrarse segura en sus fronteras pero la realpolitik dicta normas racionales como la de ceñirse a los acuerdos de minsk al menos hasta que la negociación de resultados concretos